Hola, hoy estamos aprendiendo a hacer conchas del mar. No os perdáis este vídeo. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Bueno, para hacer la concha necesitamos un papel cuadrado. Da igual las medidas que elijáis, pero tiene que ser cuadrado. Yo tengo este. Lo primero que voy a hacer es ponerlo así. Y voy a traer esta punta hacia arriba. Así. Es muy importante que esta es la base, que estos dobleces los hagamos bien. Así. Y luego voy a traer esto para allá. Vale. Y ahora tenemos una cosa así por arriba y una puntita por aquí. Lo pongo así. Para que lo veáis mejor. Y lo que voy a hacer es, con estas dos puntas para arriba, voy a traer esta hacia aquí. La doblo. Solo para marcarlo. La abro. Y hacemos así. ¿Veis? Que sale como aquí una cosa por dentro. ¡Pum! Lo cerramos. Y os tiene que salir esta figura. Le damos la vuelta. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Primero lo doblamos para marcar. Abrimos. Y doblamos. Esta es la base de la concha, que es muy importante. Que tiene como los picos para aquí abajo y dobladito por arriba. Una vez tengo esto, lo que voy a hacer es, coger estas puntas de aquí y traerlas hacia adentro. Una. Y dos. Así. Y esta punta de aquí hacia abajo. ¿Vale? Entonces, todo esto ha sido para marcar. Ahora lo abrimos. Y tenéis que tener aquí pintado este triángulo. Que lo habéis hecho con vuestros propios dobleces. Este por aquí, este por aquí y este por aquí. Y ahora lo que hacemos es que cogemos esto de aquí. Es que va a salir así como lo vais a poder levantar. Y doblamos hacia arriba aprovechando esto que acabamos de marcar. Lo llevamos hacia arriba. Y nos va a salir esta figura. ¿Veis? Que parece como el pico de un pájaro. Bueno. Pues lo traemos hacia allí. Y la parte de abajo va a ser muy fácil. Porque ya está doblada del mismo lado. Y la de arriba hay que doblarla con un poquito más de cuidado. Y vais a tener esta figura. Vale. En este momento que lo tenemos así. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta así. Y ahora tenemos aquí como un pequeño cuadrado. Con un triángulo que le sale. Con este cuadrado lo que vamos a hacer es coger una punta para adentro. Y luego hacia atrás. Y lo mismo por el otro lado. Una punta hacia adentro. Y luego hacia atrás. Vais a tener algo parecido a esto. Entonces. Cogemos y escondemos todos estos dobleces que hemos hecho hacia atrás. Esto por un lado. Y por el otro lado lo mismo. Y hay que tener algo parecido a esto. Y entonces en este momento cogemos y abrimos todo esto por un lado. Y todo esto por el otro. Y aquí empieza a aparecer. A mi me gusta aplanar esto. Empieza a aparecer la forma de nuestra concha. Entonces le damos la vuelta para hacerle unos toques. Vamos a traer la punta de arriba. Un poquito así. Para que el final sea más recto. Y las de los lados lo mismo. Veis. Un poquito por aquí. Y un poquito por ahí. Así. Y ahora le damos la vuelta. Y hacemos lo mismo por abajo. Con esto que tenemos aquí. Lo doblamos hacia adentro. Y veis. Ya empieza a aparecer la concha aquí arriba. Y ahora con este pico que nos sobra. Lo vamos a esconder. Doblándolo hacia el otro lado. Y ya está. Y así de bonita ha quedado nuestra concha. Que va a estar en el mar con el resto de conchas que hemos hecho. Mirad que chulas todas las que tenemos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos deis un like. Os suscribáis al canal de Juntines. Y encontréis muchas ideas de origami muy marítimas. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal de Juntines!